Llega la voz de Edgar Ramírez Muchas felicidades, felicidades a todos los abogados con mucho cariño No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar pero sé de ti Yo de ti me enamoré y te querí Pero amarte nunca siempre te perdí Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz ¡Así! ¡Antoni Producciones! ¡Antoni Producciones! ¡Cosa el pinito ahí! ¡Somos para mí! ¡Báltalo! No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te querí Pero amarte nunca siempre te perdí Y ahora que tú estás con él, yo solo estoy Yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Por esos ojitos negros Mi amor, mi pita yo te puedo dar Por esos ojitos negros Mi amor, mi pita yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sorpresa No, no, no la puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, no, no la puedo olvidar Por esos ojitos negros Mi amor, mi pita yo te puedo dar Por esos ojitos negros Mi amor, mi pita yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, no, no la puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, no, no la puedo olvidar En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón ¡Ey! ¡Así! ¡Así! ¡Qué calor! ¡Señoras y señores! ¡Y qué pasó con los aplausos!